Vamos a seguir paralelamente ejerciendo el presupuesto, estamos trabajando muy coordinadamente con el gobierno del estado y la federación en cuanto al COVID, estamos trabajando en uno solo, en un solo esfuerzo y bueno ahí vamos, ahí vamos, seguir comentando a la ciudadanía que haga caso, estamos transitando una situación ahorita de una etapa, ya no queremos hablar de fechas, pero una etapa fuerte de contagio, creo que es la etapa más crítica que estamos viviendo, nadie la puede determinar hasta cuando va, va a depender mucho de nosotros, depender mucho de nosotros que bajemos la movilidad, que estemos a distancia, que nos lavemos las manos constantemente, que algo muy importante que yo estoy transmitiendo ahorita es las áreas comunes, que necesitamos protegernos mucho en las áreas comunes, que es un área como un centro de trabajo, es un comedor, donde van todos a comer, ahí se pueden estar dando los contagios y en los baños públicos o los baños mismos de las instituciones, porque porque es muy constante el uso, entonces hay que tener mucho cuidado con las perillas de las puertas, con los pasamanos, con las barras, con los famosos para calentar comida, este, como se llaman, los micros, los microondas y en fin, una serie de cosas que tenemos que cuidarnos, porque no lo vemos, el virus ahí está, está invisible y cuando menos pensemos nos podemos contagiar. ¿Cómo está en estos momentos? Y por eso las manos es bien importante y lo otro es la cuestión del cubrebocas. ¿Cómo está la capacidad de los hospitales? Hace unos momentos el gobernador envió un mensaje de que es crítico de las situaciones en Oblaredo, Reynosa y Matamor. Así es, este, traemos ya las capacidades fuertes de ocupamiento, están tratando de, de, a como van desocupando, pues dándole espacio a otra, a otros enfermos, está difícil, está crítico, ya el 270 Reynosa está al 100%, yo creo que ahí es donde debemos de entender que, que si hace, alguien se contagia ahorita, pues va a correr mucho el riesgo de ser atendido, que tengamos una, un disponibilidad de una cama hospitalaria. Entonces, yo creo que tenemos entre todos hacer conciencia de bajar el contagio para que puedan los hospitales ir desocupando. Ahora, algo bien importante que hay que, hay que decir, necesitamos hacer una solicitud muy fuerte a nivel federal y, y a nivel estatal, de hacer algunos, unos pabellones, o sea, de, así como hicieron en el Hospital Pumarejo otro pabellón, un hospital móvil, necesitamos hacer uno o dos más, para, para dar mayor cobertura. Entonces, creo que eso se puede hacer rápido, no más que, pues, todo implica recurso. Entonces, hago un llamado a la Federación y, y al Gobierno del Estado, bien que nos puedan apoyar. Nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo, ya hemos reasignado recursos de otras partidas presupuestales a la cuestión de la salud, del COVID. Y bueno, en ese sentido, seguimos, de alguna manera, apoyando a la ciudadanía. Ahorita autorizamos en Cabildo la compra de 10 mil despensas para la gente que está siendo desempleada. Ahorita vamos a seguir el proceso de, de la compra, de la licitación, y luego tenemos que ir a las colonias donde, donde hay gente desempleada y bueno, apoyarlos. Para eso vamos a hacer brigadas, vamos a hacer unos tipos de cuestionamientos para poder entregarle precisamente a quien necesita la despensa, ¿verdad? Sabemos que hay mucha necesidad, pero necesitamos apoyar mucho al que está en una situación crítica. O sea, un desempleo crítico es que solamente, que nadie trabaja más que el papá en la casa. ¿Cómo está la situación en Presidencia en estos momentos? ¿Se habla de varios contagiados y personas fallecidas? Sí, tenemos 17, pero todos están estables. Nomás tenemos cuatro casos que están en una situación de cuidados intensivos. Y en ese sentido, bueno, son 3200 trabajadores que tenemos. Ya hemos tomado medidas desde hace tres semanas en el sentido de aplicar el decreto para los que tienen factores de riesgo. La gente tiene enfermedades que están en sus casas. Por el otro lado, estamos disminuyendo el personal, o sea, que se hagan guardias para que no estén todos. Y bueno, ustedes mismos lo han constatado, cuando van a Presidencia ya hay menos personal. Y en ese sentido, bueno, estamos trabajando, ¿verdad? Con lo más elemental es como estamos llevando a cabo la función pública del municipio. Muy bien, muchas gracias.